Y aquí estamos, para ustedes, la agrupación internacional, los racis, de Samuel Cayo Medina. Y aquí estamos, triunfando, en el norte, centro sur, y el oriente peruano, y dice, así, para olvidarme de ti, Cholita, para dejarte de amar, mi hijita, voy a tomar veneno para olvidar. Voy a olvidarte, chiquilla, voy a olvidarme de ti, si tú nunca me has amado, ¿por qué razón? ¿por qué me diste tu amor? Voy a olvidarte, bandita, sé que lo voy a lograr, si tú nunca me has amado, ¿por qué razón? ¿por qué me diste tu amor? ¡Vamos, vamos! Hoy me veré, para olvidarte, oye, chiquita, durata. Sí, millonada, agrupación internacional, los racis, para ustedes, con cariño. Para olvidarme de ti, Cholita, para dejarte de amar, mi hijita, voy a tomar veneno para olvidar. Voy a olvidarte, chiquilla, voy a olvidarme de ti, si tú nunca me has amado, ¿por qué razón? ¿por qué me diste tu amor? ¡Quítale canciones! Voy a olvidarte, bandita, sé que lo voy a lograr, si tú nunca me has amado, ¿por qué razón? ¿por qué me diste tu amor? ¡Vamos, ahí! Voy a tomar veneno para olvidar, quizás así mis llatos puedan calmar, porque esta vida ya no es vida para el mundo, solo la muerte podrá acabar un dolor. Voy a tomar veneno para olvidar, tal vez así, mis llatos puedan calmar, porque esta vida ya no es vida para el mundo, solo la muerte podrá acabar un dolor. Uno, lo raza, claro, creo, si. De la música china, ajá. Y conquistando tu corazón, que nueva cena. ¡Sigue, gira! Los rascis creando calidad De la música albina ¡Para todo el mundo! ¡Sí o no! ¡Samuel Cayo Medina! Voy a tomar veneno para olvidar Quizás así mis santos pueden calmar Porque esta vida ya necesita pañalún Solo la muerte podrá acabar un dolor Voy a tomar veneno para olvidar Quizás así mis santos pueden calmar Porque esta vida ya necesita pañalún Solo la muerte podrá acabar un dolor ¡Vamos chiquita! ¡Ahí están! ¡Arriba las flechitas! ¡Arriba las solteras! ¡Arriba! ¡Ajá! ¡En este gran concierto! ¡De la agrupación internacional! ¡Los rascis! ¡Oye, Samuel Cayo Medina! ¡Rompe, rompe, rompe la cuerda! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Y para la gente de Abancay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por su cariño! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Fuertecita! ¡Sí, sí! ¡Sí, turista! ¡Para Ruggie Rodríguez! ¡Aban Gays! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po, 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 po! ¡Hato! ¡Vacila, vacila! ¡Ay! Jara, 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 jara Pero que tal concierto Para ti Caranea, caranea, caranea Y corre, corre con papi